Y te voy a presentar primero porque esto es un gran evento. Hola a todos. Había ya mucha gente, muchos colegas, muchos amigos esperando de diversos lugares. Y nada, tenemos este día especial porque por lo general nuestro encuentro es el viernes de cada semana. Salvo en diciembre que ya vamos a empezar a tener otros días. Pero este es un encuentro especial que nada, yo ya lo había comentado el viernes pasado en relación con la conferencia de Luis Fernando. Que a veces los tiempos se entrecruzan, sobre todo ahora que estamos desde casa haciendo muchas cosas. Y nada, tenemos este día excepcional que es miércoles al mediodía en Chile, 3 de la tarde en Irlanda. 4 de la tarde en Europa del Sur y con un invitado excepcional. Yo estoy muy muy contenta porque claro, Ignacio Bosque no necesita mayor presentación. Lo conocemos todos muy bien. Y le estaba diciendo ahora que sigue investigando es clave para nosotros en todo lo que tiene que ver con la gramática. Pero los que sabemos de diccionarios, nos gustan los diccionarios, nos apasionan los diccionarios, también sabemos que Ignacio Bosque también ha incursionado en lexicografía. Y con dos obras únicas, bien lo sabemos. Y por lo general no tenemos la suerte de oír a Ignacio Bosque hablando de estos hijos lexicográficos. Por lo general oímos hablar de gramática, de lingüística generativa y de relaciones que tienen que ver justamente con sintaxis pura y dura. Pero en efecto, estos diccionarios también son diccionarios que tienen esta médula gramatical. Así que nada, yo no doy más la lata y dejo a Ignacio con esta conferencia llamada Redes y Práctico. Semejanzas y diferencias entre dos diccionarios, combinatorios del español. Ignacio, querido, el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias Soledad. ¿Me escuchan bien? ¿Me pueden oír? ¿Sí? ¿Todo el mundo? Bien. Totalmente. Estupendo. Bueno, pues ante todo, quiero empezar dando las gracias a Soledad por haberme invitado. Hace mucho que no nos vemos, Soledad. Ha pasado muchos años. No estamos en contacto por el correo electrónico y bueno, para mí es un verdadero placer participar en estas jornadas. Estoy encantado de estar aquí con ustedes. Voy a hablarles de un tipo de lexicografía poco frecuente, de una lexicografía poco cultivada entre nosotros. Voy a ver si, un momentito, porque no sé cómo, un momento, quiero a ver cómo, a ver, a ver, ahora, es que quiero pasar páginas, sí, ahora. Bueno, aparte de hablar de estos dos diccionarios, quiero explicar un poquito qué es la lexicografía combinatoria, qué problemas tiene, por qué es interesante, qué aplicaciones tiene. Todo muy brevemente, porque estas conferencias se deducen a una serie de pinceladas. Quisiera empezar diciendo que los diccionarios combinatorios constituyen uno de los tipos de diccionarios posibles. Les decía que es un tipo de disciplina poco cultivada. Yo creo que existen muchos diccionarios que todavía no se han hecho y, por supuesto, que tenemos que mejorar los que ya existen, pero tenemos que pensar en nuevas relaciones, en nuevas formas de describir las relaciones entre las palabras y los significados que expresan. Yo creo que los diccionarios que existen reflejan tan solo una parte, incluso diría una parte pequeña, de lo que los hablantes sabemos sobre el léxico. De modo que tenemos que pensar en otros diccionarios y los combinatorios constituyen una de estas variedades. El concepto de diccionario combinatorio carece de tradición en la lingüística hispánica, pero no solo eso, sino que además parece contradictorio. Parece que dice que es una especie de oxímoron. El diccionario, como todo el mundo sabe, nos describe los significados de las palabras y la gramática nos muestra cómo se combinan las palabras y dan lugar a frases o oraciones. Por lo tanto, apuntan en direcciones distintas, aparentemente distintas. Son dos obras completamente diferentes. Bueno, lo cierto es que no es así, no es exactamente así. En esta charla voy a intentar mostrar que la lésicografía tiene sentido como disciplina porque no es así. Porque la relación entre lo que las palabras significan y lo que hacemos con ellas es mucho más estrecha de lo que pensamos. Alguien podría decir que las palabras tienen significados y que además se combinan de cierta manera, pero no es verdad. No es verdad. Las palabras se combinan de cierta manera porque expresan esos significados. De modo que la relación es muy estrecha entre los significados que podemos describir y las propiedades gramaticales de las palabras. La forma en que se combinan y se restringen semánticamente unas a otras. Bueno, yo he dirigido dos diccionarios combinatorios, este es de 2004, ha pasado 17 años, que son muchos años ciertamente. Y el segundo es de 2006, por lo tanto, dos años menos, 15 años. Y se parecen en bastantes cosas, pero en otras son obras muy diferentes. A la vez que explico qué es la lésicografía combinatoria, voy a explicar también por qué estos diccionarios son complementarios, pero son obras distintas. El subtítulo de ambos es el mismo, las palabras en su contexto. Es una fórmula abierta para indicar un poco, en muy pocas palabras, qué es lo que quiero hacer con estos diccionarios, qué quiero mostrar. Ambos fueron realizados en la Universidad de Madrid y en la editorial SM. De modo que, bueno, conviene decir que ni de ellos tiene nada que ver con la realidad de la Academia Española. La Academia Española no hace diccionarios combinatorios. A pesar de que, por cierto, en el nuevo diccionario en línea, en red, que están planeando, está previsto que haya cierta información combinatoria. No mucha, pero algo sí. Lo que me parece una idea excelente, desde luego. Y finalmente quiero decir que yo he dirigido estos dos diccionarios sin ser lexicógrafo. Mi campo de especialidad es la gramática. Pero me interesa mucho la relación que existe entre gramática y lexicografía. Creo que es muy estrecha. Es más, existe relación estrecha entre gramática, lexicología y lexicografía. Y todo lo que hagamos para reforzar esos vínculos será poco. Las relaciones son estrechísimas y este proyecto es uno de los muchos que le pueden plantear para establecer esas relaciones y describirlas. En esta charla, como les decía, voy a explicar brevemente qué es la desicografía combinatoria. Y voy a ilustrar las principales diferencias que existen entre estos dos diccionarios que les acabo de mostrar. Déjame usar la tapa, pero ahora voy a presentarles algunas entradas y van a ver cómo están concebidos de manera distinta. Las personas que tengan interés en este tema, bueno, pueden ampliar lo que aquí voy a decir con este texto, que es de acceso libre en Internet. Tienen que detectar el título y lo pueden descargar. Está en PDF. El texto forma parte del diccionario redes. El diccionario entero no es de acceso libre, por una razón que ahora voy a explicar, pero este texto está incluido en el diccionario y la editorial dio permiso, dio autorización para colgarlo en la red y cualquiera lo puede descargar. Pueden teclear ese título y verán que, bueno, ahí está lo que les digo ahora. Los voy a contar, pero muchas más cosas. Ahí se amplía esta información y hay muchas más informaciones. De modo que, como digo, pueden teclear este título y lo descargan en PDF si les interesa. Bueno, es muy importante señalar que la lesigografía combinatoria se diferencia de la lesigografía más habitual, en que estas obras son onomasiológicas. Los diccionarios habituales son obras semasiológicas y, por lo tanto, están destinadas a descifrar contenidos. Los diccionarios combinatorios se destinan a cifrar contenidos, que es exactamente lo contrario. Es decir, son obras de producción, por así decirlo. Pero también, aunque uno no intente producir, nos muestran conexiones de las palabras que no se deducen directamente de su significado. Y eso es algo que voy a explicar con cierto detalle en esta charla. De modo que recuerden, esta distinción es tradicional. Las obras combinatorias, originales y combinatorias son obras onomasiológicas, no semasiológicas. Esta es la pregunta fundamental de la lesigografía combinatoria. Pregunta. ¿No es libre cada hablante para combinar las palabras como quiera mientras respete las reglas generales de la gramática? Esta es la pregunta esencial, absolutamente esencial. Bueno, la respuesta es, depende de lo que intentamos por reglas generales de la gramática. Lo cierto es que estas reglas generales de la gramática también abarcan la información combinatoria. Uno se refiere a estas reglas generales con ejemplos como, bueno, el artículo va delante del nombre y no detrás. Pues sí, por supuesto. Y hay ciertos reglos que van con el indicativo y otros van con subjuntivo, de acuerdo. Pero hay mucho más. Los hablantes compartimos mucho más en relación con la forma en que las palabras se combinan y esto es bastante objetivo. De hecho, los reglas generales combinatorios presentan información objetiva y eso es uno de los puntos que voy a enfatizar en la charla de hoy. Naturalmente existen límites. La lesigografía combinatoria tiene límites. Un hablante puede otorgar cualquier valoración a cualquier entidad, yo puedo valorarla como quiera, sea material o inmaterial, y también el hablante puede describir verbalmente la manipulación de cualquier objeto. Esto no es lingüística, como es evidente. Los diccionarios combinatorios no pueden dar cabida a estos hechos. Voy a poner algún ejemplo para que se entienda mejor. Yo puedo asignar el adjetivo interesante a cualquier sustantivo, el que sea, sin límites. Y ningún diccionario me va a decir cuáles sí y cuáles no. Esto no tiene ningún sentido. Esto no es lingüística. Ningún diccionario puede restringir las acciones que yo puedo llevar a cabo con una manzana. A saber, comerla, trocearla, venderla, asarla, fotografiarla, arrojar la cabeza de alguien. Y puedo seguir así mucho rato. Esto no es lingüística. Ningún diccionario tiene que ocuparse de ello. No porque sea imposible que lo es, pero sobre todo porque no es lingüística. Esto no es análisis del lenguaje. El conjunto de comportamientos que uno pueda mostrar ante cierto objeto no es parte de la lingüística. Esto parece trivial, pero conviene señalarlo con claridad. Los diccionarios combinatorios no nos informan acerca de nuestro conocimiento del mundo. No nos dicen nada acerca de nuestros posibles deseos, intenciones o capacidades. Los diccionarios combinatorios no coartan nuestra capacidad expresiva. No nos dicen que tenemos que hacer con las palabras nada que no queramos decir con ellas en absoluto. Entonces, ¿qué hacen? Los diccionarios combinatorios nos informan acerca de las maneras en que las palabras se restringen unas a otras en el interior del sistema lingüístico. Y esto es objetivo. En cuanto a que es objetivo, por eso los diccionarios combinatorios nos aportan cierta información. Un diccionario combinatorio nos puede mostrar qué complementos nominales admiten los verbos pergiversar, insuflar o diluir, entre muchísimos más. De hecho, en redes hay muchos más verbos restringidos de esta manera. Un diccionario combinatorio nos puede mostrar qué sustantivos admiten con naturalidad los adjetivos vívido, certero, drástico y muchísimos más. Qué verbos son modificados por adverbios como poderosamente, profundamente o sustancialmente, también entre muchísimos más. De modo que esto es objetivo. En cuanto a que es objetivo, por eso el diccionario puede abordar estos paradigmas y mostrar qué tienen en común. Hay una distinción que los especialistas en colocaciones no suelen abordar con mucho detalle y que a mí me parece absolutamente fundamental, esencial. La distinción que se establece entre los usos figurados o traslaticios de las palabras y los usos literales o propiamente físicos o primitivos. Los usos figurados o traslaticios dan lugar a paradigmas restrictivos. Y aquí es un rayo restrictivo. Y son abordables lesicográficamente precisamente porque son restrictivos. Si no fueran restrictivos no se podrían abordar lesicográficamente, no tendrían ningún sentido. La lesicografía puede abordar aquello que se puede restringir. Si no, pues es imposible describirlo objetivamente. Y ahora voy a poner algunos ejemplos para que vean la diferencia entre usos figurados frente a usos literales y por qué los figurados son más interesantes para la lesicología combinatoria. Les voy a mostrar tres listas, una amarilla, otra azul y otra verde. En la amarilla aparecen listas de verbos ordenados alfabéticamente. ¿Lo pueden leer bien? ¿Se lee bien? ¿Lo pueden leer? ¿Sí? Vale. En la lista azul hay usos físicos que se construyen prácticamente con nuestro crecimiento del mundo. Ablandarse. ¿Qué cosas se pueden ablandar? Respuesta, pues cualquier cosa que sea rígida o dura, claro. Puesto plástico y pueden seguir la lista como quieran. Ningún diccionario puede proporcionar una lista de cosas que son rígidas. Eso no tiene sentido. Ahora, en español y no en otras lenguas se ablanda el carácter, la voluntad y otros conceptos que forman parte de una lista restrictiva y esa lista se puede abordar. Como ven, la lista verde es más interesante que la lista azul. La lista verde nos habla de la lengua misma y se puede restringir, se puede abordar en términos objetivos. El segundo ejemplo es acariciar. Yo puedo acariciar lo que quiera, un gato, un niño, lo que sea en español y no en otras lenguas se acaricia los proyectos, el éxito y de nuevo la lista restrictiva. Fíjese en el ejemplo atravesar. ¿Lo ven? Está hacia la mitad. Atravesar. Esta lista de verbos es alfabética. Atravesar. Pregunta, ¿qué se puede atravesar? Respuesta, cualquier objeto material que sea sólido o rígido, el que sea, una pared, una persona con una lanza, lo que sea. Y en un sentido ligeramente distinto se atraviesan lugares. Lugares, ¿qué decir? Atravesar una habitación, una ciudad, una calle, un océano, el desierto, lo que quieran, sin ningún límite, cualquier lugar. Pero el diccionario no puede traer una lista de lugares, es absurdo. Cualquiera puede construirla mirando al mundo. Ahora bien, en español y no en otras lenguas, y subrayo esto, y no en otras lenguas, se atraviesan las crisis, las dificultades, los baches anímicos y otras pocas nociones más, muy pocas, que puede aparecer en un diccionario combinatorio. De hecho, en redes está la lista completa o casi completa de estas nociones figuradas. Ya ven por qué es tan importante separar los usos que llamo físicos o literales de los usos figurados. Los segundos dan lugar a paradigmas restrictivos que se pueden describir con bastante objetividad. De modo que aquí, no voy a comentar cada ejemplo, pero ven, la lista del medio es una lista fácilmente ampliable. La lista de la derecha, la de la lista verde, la lista verde es más complicada, muy restrictiva y tiene mucho más interés para la psicografía combinatorial. Y aquí hay más ejemplos, desde la A hasta la T, que es el último. Fíjense en romper, que está hacia la mitad, ¿lo ven? Romper. ¿Qué puedo romper? Cualquier objeto rígido, lo que sea, lo que yo quiera, sin límite. En español, y no en otras lenguas, se rompen las promesas, los pactos, los compromisos, ya sí puedo sentir. Esa lista no es tan larga, de hecho es muy corta en realidad. Insisto, ningún diccionario puede proporcionar una lista de objetos rígidos, ni de lugares, eso no tiene ningún sentido. Y ahora explico por qué es tan importante la diferencia entre la lista azul y la lista verde. Para construir la lista verde, hay que mirar en el interior de la lengua. Para construir la lista azul, hay que mirar alrededor, nada más. El conocimiento del mundo, en la mayor parte de los casos, es suficiente. Basta con mirar alrededor, basta con mirar al mundo. Como ven, la diferencia es muy importante. A pesar de ello, yo no la he visto analizada con detalle en los trabajos que he podido leer sobre colocaciones. Esta diferencia entre la columna verde y la columna azul, como ven, apenas se destaca en la biografía de las colocaciones. Yo tengo una sospecha. ¿Por qué no se destaca esta lista? O sea, la diferencia que hay entre la lista verde, como ven, esta es la lista verde y la lista azul. Yo creo que hay una razón. No se destaca en la biografía, porque las computadoras no son capaces de distinguir unas combinaciones de otras. Esa es la razón. Las computadoras ven las palabras que se repiten y toman nota y hacen los cálculos, las estadísticas, pero no pueden decirme, una computadora no puede decirme si la lista pertenece al grupo verde y bala azul. Es incapaz, pero lingüísticamente es muy importante saber si miramos al mundo o miramos en el interior del idioma para obtener esa información. Es esencial y por eso en mi trabajo procuro resaltar esta diferencia. Es más, para mí se puede hacer la psicología combinatoria si partimos de esta diferencia. Si no, no se puede hacer, si no es prácticamente imposible. De modo que, entre los factores que más fuertemente restringen la psicología combinatoria, yo pondría en primer lugar el conocimiento lingüístico frente al conocimiento extralingüístico. Esa es la diferencia que acabo de explicar. Pero hay más factores. La lengua común frente a la lengua literaria es otro factor importante. Un diccionario combinatorio tiene que establecer la distinción. No es posible analizar la lengua común y la lengua literaria a la vez. Explico brevemente por qué. Muchas combinaciones verbales revelan lo que yo llamo voluntad de estilo. El autor literario quiere dejar su impronta, quiere dejar su firma, quiere decir esto lo he hecho yo. De modo que eso hace que ciertas combinaciones no sean exactamente modélicas y haya que distinguir esas combinaciones de voluntad de estilo, con voluntad de estilo, de otras que solo muestran el conocimiento compartido que todos tenemos de la lengua. Como dice al final, en esta diapositiva, el diccionario de redes se construyó con un corpus de prensa precisamente por eso, porque yo quería evitar la interferencia de la lengua literaria. Hay combinaciones que son interesantes, son bonitas, pero no son exactamente modélicas. Yo tengo un pequeño truco que les voy a comentar ahora para distinguir unas de otras. El truco es el siguiente. El truco para distinguir combinaciones que muestran voluntad de estilo de las que pertenecen a la lengua común. El truco es este. Ante una determinada combinación, pregúntense honradamente, honestamente. ¿En una clase de español como segunda lengua, la propondríamos como ejemplo a imitar sí o no? Si la respuesta es no, fuera, lo dejamos de lado. Es un truco. A mí me va bastante bien. Y yo lo recomiendo como truco. De modo que, insisto, si no establecemos la distinción entre lengua común y lengua literaria, es casi imposible. En redes hay ciertas combinaciones marcadas como literarias. En un apartado, siempre el último, por si a alguien le interesan. Pero el objetivo del diccionario no es analizar la lengua literaria. De modo que, en cualquier caso, yo me doy cuenta de que los literarios combinatorios siempre muestran la tensión que existe entre la libertad expresiva de los hablantes, el hecho de que todos podamos hablar de lo que queremos y decir lo que queramos y decir lo que nos apetezca, la libertad expresiva de los hablantes, y el hecho de que compartimos un sistema lingüístico. Hay una cierta tensión. Dicho de otra forma, la tensión existe entre lo que las palabras hacen por nosotros y lo que hacemos nosotros con las palabras. Esa es la tensión que la disciclacia combinatoria muestra. Subrayo la preposición, como ven, que es fundamental. Yo hice un experimento hace unos años. A un amigo escritor le di un adjetivo. Le dije, construyeme frases con el adjetivo. El adjetivo era vívido. Vívido. Ha aparecido antes en la lista. Me dio ocho o diez combinaciones. Y le mostré que prácticamente todas, menos una o dos creo, casi todas estaban en mi diccionario, en mi diccionario de redes, con número, con ejemplo, con ejemplo numerado. De modo que él decía, bueno, estas combinaciones las hago yo, bueno, las haces tú, es verdad, pero también las hace la lengua por ti. De modo que, naturalmente, esto no se puede hacer con un adjetivo interesante. No se puede hacer. Se puede hacer con bastantes adjetivos, varios centenares, por cierto. Y por eso la lésicografía combinatoria tiene sentido. Porque esas combinaciones son objetivas. Porque las hace la lengua por nosotros, como dice aquí al final. De modo que el segundo factor restrictivo es la oposición lengua común frente a la lengua literaria. Y hay un tercero. Paradigmas representativos frente a paradigmas exhaustivos. Bueno, como es evidente, ningún diccionario combinatorio puede pretender presentar paradigmas exhaustivos. Esto es imposible. Pero yo creo que si presenta paradigmas representativos es más que suficiente. Y esos paradigmas son sumamente útiles. Tanto para el hablante de español como primera lengua, como para el hablante de español como segunda lengua. Es interesante comprobar que son objetivos. Como digo, esos tipos no pueden ser, pero objetivos sí. Y el último factor que condiciona los diccionarios combinatorios es la diferencia que existen entre diccionarios normativos y diccionarios descriptivos. Como es evidente, los diccionarios combinatorios son descriptivos. No pueden ser normativos. Hay varias razones, pero uno de ellos es que no existe cuerpo de doctrina normativo sobre la mayor parte de las informaciones que el diccionario contiene. No existe un cuerpo de doctrina algerimental. De modo que se puede decir que los hablantes hacen esto. Las proporciones son estas. Esta combinación es muy frecuente. Esta es menos frecuente. Y poco más. La mayor parte de las combinaciones no están analizadas en las zonas descriptivas. Sean académicas o no. Simplemente no aparecen en las zonas descriptivas. De modo que esta es la introducción de por qué tiene sentido la diccionografía combinatoria. Y ahora voy a explicar un poco cómo está articulado redes, que es diccionario muy raro. Yo reconozco que es raro. Existen diccionarios combinatorios en otras lenguas, pero no hay ninguno como redes en alemán o en inglés o en francés o en italiano. Es diferente. Y quiero explicar un poquito por qué es distinto. Para empezar, no contiene definiciones. Las definiciones, pues, sorprendentemente, o bueno, curiosamente, no son demasiado útiles para deducir de ellas las combinaciones de palabras. Es decir, muchas veces tenemos una definición, reconocemos una palabra en un texto, y nos dicen, bien, usala en otros textos. Bueno, es imposible. La definición no se obtiene en la combinatoria. Y este punto es importante. Es más, si de una buena definición se obtuviera la combinatoria de esa palabra, no harían falta diccionarios combinatorios. Serían absurdos. Hacían falta precisamente porque de las definiciones no se deduce la combinatoria. El diccionario contiene marcas de frecuencia. No contiene porcentajes, porque los porcentajes dependen del corpus que uno utilice, pero sí hay marcas de frecuencia. Muy frecuente en los textos, bastante frecuente en los textos, etc. Agrupa las combinaciones en clases semánticas. Ningún diccionario combinatorio de ninguna lengua hace esto. Ninguno. Este es el único que agrupa las combinaciones en clases semánticas. Los demás existen para otras lenguas. Se parecen más a práctico, como ahora explicaré, que a redes. Son listas de palabras muy útiles, pero no hay un intento de averiguar qué tienen en común los elementos de cada lista. Fue elaborado a partir de un corpus de prensa de todos los países hispanohablantes, formado por 250 millones de palabras. Bueno, y aquí tengo que decir, ya me lo han hecho notar, que efectivamente hay muchos textos españoles, más de lo que correspondería a el número de habitantes que tiene España. Eso es así, es cierto. La razón es muy sencilla. Este corpus se confeccionó hace 21 años. Hace 21 años era muy difícil encontrar textos de prensa americana en formato digital. Difícilísimo. En cambio, de prensa española era muy fácil porque se vendían en los kioscos de prensa. Yo compraba CD-ROM, algo que era... Se vendía en los kioscos de prensa, uno podía comprar CD-ROM y luego pasarlo al formato apropiado, por supuesto. Lo vendían y era... Hace 21 años. Era imposible encontrar prensa americana. De modo que en el diccionario hay más prensa española que americana. Hay mucha prensa americana, como les decía. De todos los países hispanohablantes hay muestras. Pero curiosamente, y esto me parece interesante, curiosamente no he encontrado grandes diferencias entre las combinaciones usadas en español americano y en español europeo. Sé que esto no es resicografía habitual, es resicografía rara, es una resicografía muy cercana a la sintaxis. Apenas hay diferencias, no he encontrado prácticamente nada. Yo estoy seguro de que si se hiciera de nuevo el diccionario con más prensa americana, el resultado sería prácticamente el mismo. Todos los textos que se citan están identificados y pertenecen al último cuarto del siglo XX. El diccionario permite acceder a la información combinatoria con varios criterios, con varios recursos. Pero desarrolla especialmente con mucha atención las entradas que allí se llaman analíticas, que son predicados de diversas categorías, de forma que se presentan sus argumentos. De modo que si el lema es un verbo en estas entradas, la entrada proporciona sustantivos, argumentos verbales. Si el lema es adverbio, la entrada proporciona adjetivos. Perdón, adjetivos o adverbios, claro. A ver, no, lo he hecho mal. Si el lema es adverbio, será verbos o adjetivos. Aquí hay una rata. Si el lema es un adverbio, la entrada proporciona verbos o adjetivos. Si el lema es adjetivo, la entrada proporciona sustantivos. Y si el lema es preposición, la entrada proporciona sustantivos, como es evidente. Bueno, una distinción tradicional, pero en que es importante recordar. En la biografía clásica sobre el concepto de colocación se distinguen dos nociones. Una se llama colocativo o colocado, en inglés se dice colocate. Y es el elemento que varía en función de la base, que es el otro elemento, el elemento al que se aplica. De modo que supongan que queremos intensificar la noción de rechazar. Pues elegimos tajantemente el colocativo. Pues también elegimos categóricamente, contundentemente y algunos más. Rotundamente, unos pocos más. Ahora, supongan que queremos intensificar el concepto de agradecer. Elegimos efusivamente. Si la base es ropar, elegimos encarecidamente. Y si elegimos fallar, la base es fallar, elegimos estrepitosamente. Como ven, hay cierta relación semántica que se mantiene y va variando el colocativo en función de la base que vayamos eligiendo. Por esta razón, Melchuk decía que las nociones que están en juego son tres, no son dos, son tres. La función léxica, que en este caso es la noción de intensificación, que él resume o designa con una bibliotura. La base es la palabra a la que se aplica. Y el colocativo valor, tajantemente, pero también categóricamente, contundentemente, y unos cuantos más es el colocativo. Hay tres nociones que se ponen en juego. ¿Lo ven? Una relación semántica, una palabra a la que se aplica y un resultado. Son tres. Eso quiere decir que la lonsicografía combinatoria puede establecerse de acuerdo con tres criterios. Podemos construir diccionarios a partir de la base del colocativo de la función léxica. Si partimos de la base, en la entrada de rechazar, diremos que sus adverbios de intensidad o ponderación característicos en español son tajantemente, categóricamente, retuntamente, y podemos añadir, hay cuatro o cinco más. Si partimos del colocativo, entonces la entrada será tajantemente. Y diremos que se aplica a rechazar o ponerse a cerrar, zanjar, separar, desmentir, y unos cuantos más, y diremos que tienen en común, porque esa lista no es mágica, o sea, no sale por razones mágicas. Es decir, esa lista se basa en criterios semánticos. Y si partimos de la función léxica, tendríamos un conjunto de adverbios de intensificación en español, que son estrepitosamente, fúsidamente, cargidamente, retuntamente, categóricamente, y así podemos seguir. O sea, uno puede abordar la información desde cualquier punto de vista. Bueno, lo que yo intenté hacer en redes es abordarlo desde los tres puntos de vista y permitir que el diccionario cruzara las informaciones, por eso se llama redes, porque podemos cruzar las informaciones. Y ahora les voy a mostrar algunas entradas analíticas del diccionario de redes y comentarlas muy brevemente. Si la entrada, si el lema es un adverbio, típicamente tenemos verbos. Creo que se puede leer, ¿verdad? De poderosamente. Fíjense, para empezar, que no hay ninguna definición. Podría decir de manera poderosa. Bueno, ¿y qué? De manera poderosa. Poderoso, que tiene poder. Poder, fuerza, dominio. No llegamos a ningún sitio. Es decir, no podemos obtener información combinatoria a partir de una buena definición de la palabra, lo que es muy sorprendente, en realidad. Verbos que denotan atracción e influencia. Luego es el grupo A. Y ahora está numeral. El primero es llamar la atención, que es una adecuación verbal, y ver el ejemplo. Y luego dice ESH230497. ¿Lo pueden leer? ¿Sí? ¿Sí? Eso quiere decir El Salvador Hoy, que es un diario salvadoreño, 23 de abril de 1997. Fíjense que con muy poquito espacio se puede documentar cada texto. El segundo es influir. Más más quiere decir muy frecuente en los textos. Combinación muy frecuente en los textos. Y hay otro ejemplo. Influir lleva número dos. Eso quiere decir que si ustedes entran en el diccionario por la palabra influir, encontrarán influir poderosamente dos, junto con todas las demás apariciones identificadas de igual forma. El primer grupo es atracción e influencia. El segundo grupo es ayuda a contribución. Contribuir, revitalizar, auxiliares y todos documentados. El tercer grupo es crecimiento y desarrollo. Destacar, también muy frecuente, reflejarse, auxiliares y así. Semejazo, diferencia. Recordar en el sentido de percibir como similar. Algo recuerda a algo o recuerda poderosamente a algo. Lo vemos como muy parecido. Contrastar, asemejar. Ya sí, hay más grupos. De modo que una pregunta interesante que el diccionario se aborda solo de paso es ¿qué relación hay entre esos grupos? Esto daría lugar para varios estudios lexicológicos, pero el diccionario en principio presenta a los grupos y no hay un estudio sobre por qué son esos y no son otros. Algunas entradas contienen un apartado que se llama posibles usos estilísticos. Estas combinaciones no tienen número. Es decir, que no se pueden recuperar a partir del número. Y son combinaciones que muestran la voluntad de estilo de los autores generalmente literarios. A veces periodistas que escriben con lenguaje literario, con lenguaje literario lo que es muy común por otra parte. Estas combinaciones se consideran un poco referentativas para el estudio de la lengua no literaria. Les he puesto el ejemplo de poderosamente. Aquí, en el último apartado de poderosamente, dice otros verbos posibles usos estilísticos. Aquí aparece la Trinidad, que es un cuadro, un cuadro que preside poderosamente una sala de un museo. Esto no es lengua común, no hablamos así, pero está en un texto. Un cuadro que preside poderosamente una sala. Esto es lenguaje literario. A continuación, un ejemplo en que alguien describe poderosamente algo y después un toro que se dobla poderosamente. Bueno, estos ejemplos están ahí sin número. Esto no es lengua común. Y yo a un hablante de español con segunda lengua no le recomendaría hablar así. Esto es lengua literaria. Yo tengo un amigo que estudia lenguaje literario y me dice que lo único apartado que me interesa de tu diccionario es el H. El resto del diccionario no me interesa nada, absolutamente. El apartado H me interesa porque es la lengua literaria. Bueno, el apartado H está pensado como un pequeño apéndice. No se estudia y el que tenga interés en la lengua literaria ya puede mirar ahí, pero el resto del diccionario no trata de eso. Este diccionario no está hecho para analizar la lengua literaria. Bueno, si el lema es un adjetivo, entonces tenemos sustantivos. Aquí tienen un ejemplo de adjetivo bastante detallado. Piensen en cualquier definición de certero, la que sea, la que quieran. Queda en el blanco o piensen en agudo, apropiado, correcto, la que quieran. De ninguna definición de certero, sea la que sea, pueden ustedes deducir la información que se produce en las redes, que es muy nutrida, muy amplia. El diccionario dice que se construyen sustantivos que designan el objetivo hacia el que se dirige un lanzamiento, blanco o diana, el objeto lanzado, flecha, bala, dardo, o la persona que lo impulsa, cazador, lanzador, tirador. Quizás sean aficiones distintas, no lo sé. El diccionario no lo dice, pero hay paradigmas diferentes. También se combina sustantivos que designan golpes o agresiones realizadas con algún instrumento, bastonazo, golpe, hachazo, etc. Y menos frecuentemente, armas u objetos susceptibles de emplearse como tales, espada, arco, piedra, etc. Se usa frecuentemente sustantivos de persona que designan profesiones, fíjese qué cambio, profesiones u ocupaciones de las que cabe esperar pericia, precisión o seguridad, crítico, jugador, científico, investigador, comentarista. Así como con otros que expresan algunas de las características intelectuales que suelen atribuirse a los individuos en relación con las metas que persiguen, inteligencia certera, intuición, talento, sagatidad. Nada de eso lo van a encontrar en el diccionario. Y esto es la entradilla general. Luego aparecen los paradigmas, también divididos por letras. También se combina con, y empiezan sustantivos que notan examen, interpretación o juicio, análisis de algo. Análisis, cálculo diagnóstico, todos identificados. Ese es el grupo A. El grupo B dice sustantivos que designan, perdón, de carácter prospectivo, que notan conjetura o estimación sobre lo futuro o desconocido. El número 13, lo ven ahí, 13 es pronóstico. Bueno, fíjense que lo que nos está diciendo, el diccionario no lo dice así de claro, pero nos está diciendo que en español decimos pronóstico certero. Porque un pronóstico es una flecha, es un tardo, es algo que se lanza. Y va, tiene una diana. El diccionario no lo dice. El buen lector o entendedor lo tiene que decidir por su cuenta. Pero lo que está ocurriendo es que los pronósticos se lanzan, como los dardos o las flechas, y por ejemplo, es de certeros. Premonición, predicción, pensagio. Esto no está dicho así en diccionario, pero se puede deducir. El grupo B es este, ya si hay más. Les he puesto dos grupos, pero para que vean que hay grupos semánticos para cada una de estas entradas. Esos grupos de historia importantes no se deducen de la definición de la palabra. Por muy precisa que sea la definición, de ahí no van a obtener ustedes estos grupos. Ese punto es esencial. Si el lema es un verbo, tenemos sustantivos. En la entradilla aparecen informaciones más generales, como antes. Superficies, visas y polimentadas, cristal, espejo, ventana, metal. No hay una lista de metales que sería absurdo. También con otros que designan los ojos o el acto de ver. Ojo, vista, mirada. Y ahora empiezan los paradigmas restrictivos. En sentido figurado. Recuerden la lista verde y la lista azul. La lista que detallan ahora pertenece al grupo verde. En sentido figurado se combina con empañarse. Los antiguos que designan la imagen, el recuerdo o la consideración que se tiene de alguien o algo, especialmente, que se afectan a su crecimiento o su prestigio. Primero es imagen. Ahora, fíjense que imagen tiene un sentido físico y un sentido figurado. De modo que el origen... Lo que quiero decir con esto es que Redes muestra con bastante claridad el sutil deslizamiento que se da en la lengua entre los usos físicos y los figurados. La imagen tiene los dos. El sentido físico y el sentido figurado. El sentido figurado va con reputación y con fama y con nombre y con prestigio, que son los que aparecen ahí. Y el diccionario muestra muy claramente ese deslizamiento muy sutil que va de lo físico a lo figurado. Ese es el apartado A. El segundo no tiene nada que ver. El éxito, pues puede que ver indirectamente. Resultado feliz de algo. Éxito, triunfo, victoria y así. El último ejemplo, en Logro, dice al final ETC110297. Eso quiere decir el tiempo, Colombia, el tiempo es un diario de Colombia, 11 de febrero del 97. El grupo C, Reacciones de Satisfacción, Alegría. La alegría no tiene que ver necesariamente con los ejemplos anteriores, con los grupos, recuerden, con el éxito, con la imagen. Es un grupo distinto, pero en español la alegría se empaña, la felicidad y el entusiasmo y otras. Insisto, son paradigmas restrictivos que no se han descrito nunca. El hablante ve estas listas y suelen parecer natural, pero no se deducen directamente de la definición, como les decía antes. Bueno, la pregunta que quiero plantear, ahora volveré sobre esta idea, el hecho de que no se deduzcan, que mi opinión tiene especial interés. Redes se llama redes porque describe redes, porque cruza las situaciones compilatorias y crea redes léxicas, es decir, crea asociaciones entre palabras. Es lo que hace el diccionario. No, que la pregunta, se llama redes en el sentido literal, crea redes, o marca redes, o describe redes. Pregunta, ¿cómo se cruza exactamente la información combinatoria que el diccionario contiene? Y voy a dedicar unos minutos a esto. Supongan una entrada analítica como las anteriores, el delio decisivamente, el grupo B es vernos de influencia, y el ejemplo número 12 es afectar. Entonces, si entran ustedes por la palabra afectar, por la A, van a encontrarse decisivamente 12, es decir, esto lo ha hecho una máquina, el diccionario da la vuelta, entra y copia el número, junto con todas las combinaciones que el diccionario haya encontrado, a las que añadimos algunas, que son naturales, pero que no puede establecerlas la máquina porque no están revistas en las entradas. Bueno, uno puede entrar por el concepto de influencia, en versalita, letra versalita, que no es la palabra influencia, no es el sustantivo influencia, es el concepto de influencia. Grupo verbos, y aparece decisivamente B, que quiere decir entrada decisivamente en grupo B. Ahora les voy a mostrar el diccionario, esta misma información, para que vean cómo se establece. Hemos dicho decisivamente que está la entrada, el grupo A es el, vemos que designa la acción de tomar parte de una actividad, muy frecuentemente una tarea como una habilidad personal, contribuir, colaborar, intervenir, todos estos. El grupo B es el que importa ahora, verbos de influencia. El número 12 es afectar, más, más, quiere decir, muy frecuente en los textos. Aquí hay un ejemplo, la vanguardia de España, 24 de enero de 95. Número 12, lo ven. Ahora, si ustedes entran por afectar, encontrarán afectar decisivamente 12, pero también de lleno, de pleno favorito. Todo esto lo ha hecho la computadora, o sea, el programa informático, y hemos añadido algunas a partir de entradas que no estaban en el diccionario, pero que son útiles para construir textos. De modo que el diccionario de redes es una obra de estudio y también una obra de consulta, en las dos cosas a la vez. Uno puede saber cuáles son los adverbios más típicos y puede encontrar paradigmas en los que encajan o bien directamente en la lista, como ven aquí. De modo que si entran por afectar, encuentran decisivamente 12. Pero ¿y si entramos por el concepto de influencia? Por la palabra influencia. Influencia le transversaliza porque es el concepto, no es el nombre de influencia. Tiene sustantivos y verbos. Verbos, decisivamente B. Desfavorablemente A, drásticamente H, engraciadamente B, y esto lo ha hecho la máquina igual. Es decir, esto quiere decir, si van a la entrada decisivamente grupo B, van a encontrarse ustedes una lista de verbos de influencia. Es decir, si van a la entrada favorablemente C o indefectiblemente F, novena abajo, van a encontrarse una lista de verbos de influencia. Igual que si van a la entrada preponderante B, encontrarán una lista de sustantivos de influencia y así. Es decir, redes, MED cruza todo con todo, cruza todas las informaciones. Pero hay un problema. El problema es el papel. Esto es formato impreso. Es decir, esto es papel. Es la era Gutenberg, ya saben. Para consultar el diccionario hay que mirar páginas adelante, páginas atrás, todo el tiempo. Muchas personas, muchísimas personas me han dicho, bueno, y esto no sería mucho más útil en formato digital. Es decir, en lugar de mirar páginas para adelante y para atrás, hacer clic y tenemos inmediatamente la lista. La respuesta es, sería más útil, pero esto es un proyecto editorial de una empresa privada. Es cierto que el gobierno contribuyó con una ayuda a una parte de los gastos, pero una empresa privada, la edición SSM, contrató a 10, 12 personas durante cuatro años. Sumen ustedes salarios, sumen salarios, sumen bastante dinero. La editorial piensa que si esto se regala, se pone en internet a disposición de todo el mundo con un programa de consultas, no se vendería ni un solo diccionario más. Por cierto, el diccionario de la academia, de las academias, no saben ustedes, está disponible en internet, gratis o gratuito. Desde que se colgó el internet no se vendió ninguno. Nadie lo compra, porque además, no solamente esto es gratis, sino que es más rápido, más cómodo, mucho, de consulta mucho más sencilla y más inmediata. De modo que pasaría lo mismo, si redes se cuelga en internet, se acabó. La editorial no vendería un solo ejemplar nunca más y la editorial, de momento, quiere seguir vendiéndolo poco a poco y por el momento, como digo ahí, por el momento no está disponible en formato. Quizá cuando pasen unos años se pueda colgar, pero insisto, hay una empresa detrás que ha hecho una gran inversión para hacer esto, porque redes fue un diccionario muy caro. Hay muchísima información y hubo que contratar a mucha gente y fue un trabajo muy intenso. Bueno, les voy a hablar un poquito del otro diccionario, de práctico, les voy a mostrar las diferencias. Las dos obras, antes de empezar, algunas personas me han dicho, bueno, si este se llama práctico es porque el otro no es práctico, ¿verdad? Bueno, la respuesta no es exactamente esa. Son obras de consulta, pero práctico no es una obra de estudio, mientras que redes son las dos cosas, quiere ser obra de consulta y obra de estudio. En redes hay un estudio lexicológico detrás, en práctico no, práctico son listas, sin más. Es un diccionario de uso, especialmente útil para redactores de texto, diccionario de producción, como he dicho antes. Está dirigido a hablantes de español como primera o segunda lengua. Esto es importante, no está concebido como estudio lexicológico en absoluto, es un diccionario de uso. Y ofrece listas de combinaciones con muy pocos ejemplos y sin información sobre clases lésicas, a diferencia de redes que hay, verbos que denotan la idea de tal, recuerden. A cambio, en práctico hay 400.000 combinaciones lésicas en español, sin ninguna explicación, están las combinaciones sin más. Y finalmente, lo ven en la lista ahí, práctico se parece más a los diccionarios combinatorios que poseen el inglés, el francés, el italiano o el alemán. Son prácticamente iguales. O sea, hay diccionarios parecidos a práctico, hay para otras lenguas. Diccionarios parecidos a redes, yo no conozco ninguno. Ninguna otra lengua que dé informaciones como las que proporcionan las redes. Por lo tanto, el objetivo es distinto y la organización interna también es diferente. Aquí tiene un lema nominal en práctico. Bueno, esa doble barra separa grupos de palabras, pero no hay una definición del grupo. En cambio, en redes sí hay definición del grupo. Verbos que denotan la idea de tal, adjetivos que denotan tal. Con camino, insisto, cada barra separa un grupo semántico, aunque el grupo no se define. De modo que tienen difícil, tortuoso, zigzagheante, serpenteante, intrincado, enrevesado, retortido, así. Y luego aquí tienen más. Hay más de 100 adjetivos que van de forma natural con camino. Por cierto, cuando un hablante nativo, como ustedes y yo, ve esta lista, dice, pues claro, ¿cómo va a ser si no? Obviamente, evidentemente. Bueno, no es tan evidente. Cuando un hablante de español como segunda lengua ve esta lista, no le parece que sea tan evidente en absoluto. Por otra parte, es evidente reconocer las cosas, pero construir esos paradigmas no es tan fácil ni tan evidente. Supongan que alguien hace un dibujo de mi cara. Yo veo el dibujo y digo, este soy yo. Y esa persona dice, a ver, dibújate tú. Digo, yo no, 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 yo soy capaz de dibujar, perdón, de reconocer mi cara. No soy capaz de dibujarme a mí mismo. Pero yo intento hacer un retato del hablante. El hablante no es capaz de dibujarse, o sea, de reconocer, de hacer el mismo estas listas. De modo que cuando uno ve estas listas, cien adjetivos, dice, pues sí, claro, obviamente, esta es la lista. Pero no es tan obvio que sea así, es decir, reconocer lo que hacemos con las palabras es más fácil que explicar lo que hacemos con las palabras y ni siquiera describirlo. De modo que con adjetivos primero, después con sustantivos, esta lista no está en nuestros diccionarios de otras lenguas. Final del camino, fin del camino, principio del camino, recodo del camino, trao del camino, es decir, detrás de un nombre. Después con verlos, primero como sujeto, ¿qué hacen los caminos? Conducen a sitios, llevan a sitios, discurren, pero también serpentean, es un verbo bonito, ¿verdad? Se tuercen, se truncan, se bifurcan, divergen y así, ¿no? Hay muchísimas listas, es muy larga. Y luego tenemos al final los complementos del régimen, desviarse de un camino, apartarse de un camino, así. Y finalmente las preposiciones, en mitad del camino, en largo del camino. La entrada es larga y es lo que los hablantes hacemos con la palabra camino. Bueno, que es, como ven, puede parecerse evidente, pero no es tan evidente. El hablante nativo reconoce estas combinaciones, el no nativo no reconoce, más que algunas, algunas de ellas. Suponga que el lema adjetivo es, perdón, suponga que el lema es un adjetivo, lo guardé en sustantivo, camino es sustantivo. Un adjetivo puede ser borroso. Esta es la entrada completa de borroso. Fíjense, para empezar, que no hay distinción entre usos figurados y usos físicos. Todo seguido. Imagen, dibujo, foto y después anotación. Se pasan de unos a otros de manera, como ven, sutil. Frontera, límite, franja, límite. Esa es la entrada completa. Bueno, ¿se puede ampliar? Pues sí, supongo que se podría ampliar. No es fácil. Intenten ampliarlo, verán que no es fácil. Después, con verbos, estar, la definición sería estar, se recoge, también volverse y ponerse. Insisto, estas listas son las que cualquier hablante reconocería, pero está bien tenerlas, porque nunca se han hecho para el español. Como digo, es curioso el hecho de que una de las ve y la reconoce, pero nunca se han hecho antes. Un punto que a mí me parece interesante. Las combinaciones naturales no se deducen directamente de la definición del lema. Antes se ha mencionado esto con varios ejemplos y ahora quisiera dar uno que me parece interesante. Según el diccionario académico, campestre significa que se celebra en el campo. Bueno, bien, de acuerdo. De esa definición, curiosamente, no se deduce los sustantivos que aparecen en la entrada de prácticos. Esta es la entrada de prácticos. Muy cortita, es una entrada muy pequeña, como ven. Aparece paisaje. Por cierto, los paisajes no se celebran, ni en el campo ni en ningún sitio. No se celebran. Tampoco los ambientes ni los aspectos se celebran. Cuando el diccionario académico dice que se celebra, está pensando en eventos o en sucesos, la entrada es esta. ¿Se puede ampliar? Pues supongo que sí, tal vez sí, pero no es fácil. La lista es muy pequeña, pero la definición da lugar a un paradigma mucho más amplio, mucho más abierto. Las entradas a veces son muy pequeñas, son muy reducidas, como ven aquí. A menudo las definiciones de los adjetivos derivados de un determinado nombre no son suficientes para establecer los respectivos contextos de uso. De mar, en español, se derivan por lo menos tres, marino, marítimo y marinero. Y de tierra, a mí me salen seis. Terroso, térreo, terreno. Terreno es un adjetivo, además de un sustantivo, las dos cosas. Terrenal, terrestre y terrícola. Por lo menos seis. Bueno, las combinaciones de cada uno de los seis son distintas y no se deducen directamente de la definición. Si el rema es adverbial, entonces aparecen dos cosas, verbos y adjetivos. Esta es la entrada completa, descrupulosamente, está todo. Primero, verbos, cumplir, respetar. Insisto que los grupos semánticos se separan con barras. Aparecen muy pocos ejemplos. Alguien podría decir, bueno, ¿por qué aparece un ejemplo detrás de los unos y no un ejemplo detrás de todas las combinaciones? Es decir, ¿por qué cada combinación no aparece ejemplificada? Respuesta, porque haría falta diez volúmenes. Nada más que esa. Respuesta, solo esa. Haría falta diez volúmenes o quizá más. La única forma de hacer posibles visuales de este tipo es presentar ejemplos de vez en cuando. Pero si se hiciera con todos, pues esto ocuparía muchísimo espacio. Naturalmente, si esto existiera en red, en internet no hay problema de espacio y se podría poner... No se ha pensado hacerlo para red de momento, tal vez en el futuro. Ahora, fíjense qué dice arriba, con verbos, ¿lo ven? Con verbos. Abajo dice con adjetivos. Pregunta, ¿existe relación entre la lista de arriba y la lista de abajo? Pues probablemente existe, pero eso requiere un estudio posterior. Abajo dice legal, democrático, reglamentario, honesto. Arriba dice cumplir, respetar, observar, atenerse. Hay relación, hay relación, pero el diccionario no muestra esa relación. Deja al arbitrio de cada uno que la establezca, pero relación existe. Recuerden, arriba cumplir, respetar, observar, atenerse, ajustarse. Y abajo dice legal, democrático, reglamentario. Esa es la combinatoria de... Insisto, el diccionario no relaciona la lista de abajo con la lista de abajo. Cada uno tiene que hacerlo por su cuenta. Lema verbal, pues igual que antes. Bueno, en práctico hemos añadido informaciones que se deducen del conocimiento del mundo. Tenemos fórmulas como otras, otras plantas, otras disciplinas, otras artes, otros... Es la única forma de hacerlo. Cultivar, dice, lo ven ahí, ¿verdad? Hortalizas, cereales, patatas, ajos, verduras, otras plantas. Después dice literatura, pintura, música, otras disciplinas. Bueno, es absurdo hacer una lista de disciplinas, la que uno quiera. Pero este es un diccionario de uso, recuerden. Esto no es un estudio de psicológico. Es un diccionario de uso, dirigido al que quiera aprender español como segunda lengua y al que lo quiere simplemente usar para redactar mejor sus propios textos como primera lengua. Bueno, que decimos, utilizamos trucos como este tipo, otras plantas, otras disciplinas, otras artes, otros... Así, para poder ampliar esa lista que se deduce del conocimiento del mundo. Y arriba, abajo, de nuevo, con adjetivos. Esta es la entrada de cultivar. Ni ruedas ni práctico proporcionan definiciones tal como he explicado, pero ambos incluyen a menudo pistas de sentido. Explico. A veces la única diferencia de establecer la combinatoria de una palabra es decir en qué sentido estamos hablando. Porque al cambiar el sentido, la combinatoria también cambia. Esta es la idea. De modo que, si descargar, lo podemos emplear en cinco o seis sentidos distintos. Si es quitar la carga, pues es fruta, pescado, cemento, libros, otras mercancías. Y no hay una lista de mercancías. Luego dice, coche, furgoneta, otros vehículos. Recuerden que descargar la fruta tiene un sentido y descargar el coche tiene otro sentido distinto. Claro. Otros vehículos. Y no hay lista de vehículos. Si es dispararse la arma, pistola, ametralladora. Si es asestarse la disparo. Si es transferir con medios informáticos, dato, archivo, programas. De modo que son pistas de sentido porque a veces la combinatoria no se puede establecer. A menos que uno establezca estas acepciones. Es imposible caer de la lluvia a descarga y también la ir a la tormenta a la corredad. Es decir, es necesario establecer estas pistas de sentido porque sin ellas sería absolutamente imposible. Y esto lo hace de vez en cuando. Lo que también ocurre en ciertos casos es que una entrada verbal no puede restringir los argumentos de un predicado. Es imposible. Entonces, como no se puede restringir los argumentos, lo único que se proporcionan es modificadores circunstanciales. Es la única opción. Por ejemplo, distinguir no dice qué cosa se distingue de qué otra. Todo se puede distinguir. Uno puede distinguir cualquier cosa de cualquier otra. De modo que da información nominal y ahora dice, bueno, distinguir a la lengua de cerca, simple, vista rápidamente, lo que sea. Si yo digo, a la lengua se distinguían los, lo que venga detrás de cualquier cosa que yo quiera, no está distinguido. Lo único que puedo, no está restringido. Lo único que puedo restringir es los adverbios y por eso aquí aparecen solo adverbios. Esta es la idea. Y ahora las preposiciones. Alguien, de hecho, alguna vez me ha preguntado, pero ¿cómo es posible que un diccionario tenga preposiciones? Detrás de la preposición aparece lo que uno quiera, lo que sea. Bueno, pues les voy a explicar por qué no es así. El diccionario tiene una entrada para la preposición bajo y también para el adverbio bajo. El adverbio bajo aparece en oraciones como las golondrinas huelan bajo o hablar bajo. Eso es el adverbio. Luego hay bajo como sustantivo, un precio bajo. Y bajo como preposición. Ahora, fíjense primero lo que no está. No está bajo la silla, no está bajo la mesa, no está bajo la cama, no está bajo el puente. No, nada de eso. Nada. Eso es conocimiento del mundo. Cualquier cosa que tenga una parte baja, se podrá decir bajo tal cosa. Eso no puede estar. Es absurdo. En los sentidos figurados, recuerden columna verde, frente a columna azul, recuerden esa idea que es fundamental. Eso sí se puede restringir. Bajo el régimen, bajo la dictadura, bajo el reinado, bajo el mando, bajo el dominio, bajo el poder. Esas listas se pueden hacer. Esas listas son restrictivas. Esas listas son abordables. Bajo la tutela, el influjo, la influencia, el efecto, la presión, la pena, la condena. Así. Es decir, esas listas son las únicas que tienen sentido en la condición del combinatorio. Repito, no está bajo la mesa, no está bajo la silla, bajo la cama y bajo el puente o bajo las escaleras. Eso no está. Bueno, lo voy a concluir porque llevo ya casi una hora y no quería alargarme mucho. Yo espero que ustedes ahora pregunten lo que les ocurra y hablamos de las posibles extensiones, derivaciones y consecuencias de esta forma de mirar las palabras. Básicamente, redes y prácticos denotan o describen formas de mirar las palabras, formas bastante diferentes de mirar las palabras. La comparan con otras. La primera conclusión es la siguiente. La lésicografía combinatoria es una rama de la lésicografía. Como les decía antes, escasamente cultivada. Pero muy vinculada con dos disciplinas, que son la lésicografía y la gramática. Yo he llegado a ella desde la gramática. Me parece que la gramática no es el estudio de las funciones que las palabras desempeñan y la forma en que se ordenan. Simplemente es el estudio de la relación entre la forma y el sentido. Y para realizar el sentido hay que realizar también el significado de las palabras y la forma en que unas se restringen o condicionan la presencia de otras. Es lo que hace el diccionario. De modo que la lésicografía combinatoria está estrechamente ligada con la lésicología y con la gramática. Segunda conclusión. Los diccionarios combinatorios tienen sentido porque de las definiciones de las palabras no se deducen los contextos de los que los hablantes las usan. Como decía hace un momento. Es más, si esta información se dedujera directamente de la definición, no harían falta diccionarios combinatorios. Serían absurdos, serían redundantes. Porque todo lo que nos daría un diccionario combinatorio se podría deducir directamente. Pero el diccionario combinatorio o cualquier diccionario muestra con mucha claridad que esta deducción no es automática. Es decir, que infinitamente significa de manera infinita. Y que infinito significa que no tiene fin. Y fin significa límite, final. Muy bien, de acuerdo. ¿Cómo deduzco yo de eso la forma en que se usa en español el anterior infinitamente? Es imposible, es imposible. Una definición puede ser correcta, puede ser atinada. Y de ahí no llevarnos a la combinatoria. Por eso tiene sentido hablar de diccionarios combinatorios. Ese es el punto dos. El punto tres dice, la información combinatoria puede presentarse en varios formatos y puede ordenarse al menos desde tres puntos de vista. Base colocativa o relación semántica entre ambos. Yo intento en estos diccionarios abordar los tres, sobre todo en redes. Y les decía que el problema de redes es un problema de formato. La información está, pero hay que estar moviéndose para adelante y para detrás. El estudiante de L2, de español como segunda lengua, preferirá seguramente el primer criterio desde la base. Pero los tres son importantes. Es decir, un lingüista, sea lexicólogo, sea lexicóra, sea lo que sea, sea gramático, tiene que interesarse por los tres puntos de vista. Son complementarios. Es posible que el estudiante de español como segunda lengua solo quiera el primero, pero, insisto, el primero es uno de los tres y los tres están necesariamente relacionados. Los diccionarios combinatorios han de ofrecer paradigmas restrictivos. Insisto, si no son restrictivos, los paradigmas no son abordables. Es decir, el paradigma tiene que definirse de acuerdo con un criterio y tiene que ser restrictivo. Si no hay paradigma posible, hay que descartar esa entrada. Puesto antes ejemplos de adjetivos valorativos, como interesante, que no pueden estar de ninguna manera en un diccionario. No puede estar, tampoco puede estar comer. Uno puede comerse lo que sea. Si se muere o no se muere después, no es asunto de la lingüística. Eso pertenece a otras disciplinas. Venga, que hay 10 palabras que no pueden estar en un diccionario combinatorio. Los usos traslaticios de las palabras sí suelen presentar estos, suelen dar lugar a paradigmas restrictivos. Yo sé que un diccionario combinatorio no puede dar una entrada para el verbo volar y decir que... O si da entrada a volar no está en redes, pero si estuviera no podría decir que vuelan los aviones y los pájaros y no tiene sentido. Podría tener sentido si dijera que en español vuela la imaginación, porque hay lenguas en las que la imaginación no vuela. Eso sí tendría sentido. Y eso es lo que habría que incluir. Ahora decir, vuelan los papeles, los pájaros, los aviones, esa información se deduce del simple hecho de mirar al mundo. Pero redes es un intento de mirar en el interior del idioma y por eso los paradigmas son distintos. Esto es para lesicólogos. Es posible que los grupos semánticos que se distinguen en A, B, C, D se puedan revisar y perfilar y por lo tanto refinar. Y es una de las muchas tareas que todavía quedan pendientes. Y finalmente, la lesicografía combinatoria es una disciplina nueva de la que se esperan muchos desarrollos. Yo seguramente no voy a seguir por este campo. Lo que quiero decir es que esos desarrollos tendrán que llevarlos a cabo los lesicólogos jóvenes. Yo ni soy joven ni soy lesicórafo porque lo que yo he intentado hacer con estos dos diccionarios es presentar un camino que a mí me parece muy interesante en el que hay todavía mucho que hacer y animar a todo el que esté dispuesto a seguir a moverse por él y avanzar por él porque queda desde luego muchísima tarea, en mi opinión. Esta rama de la lesicografía, como decía hace un momento, es nueva, pero es sumamente atractiva, sumamente interesante. Nos puede decir mucho acerca de la lengua que hablamos y que compartimos y que intentamos entender. Nada más. Muchas gracias. ¡Bravísimo! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla, Ignacio! No quiero pasarme de la hora porque el trato era no llegar a una hora, hablar menos de una hora y que haya tiempo para poder establecer un pequeño diálogo. Pero claro. Pero claro que sí. Y siempre pasa, los que hemos sido alumnos de Ignacio o hemos asistido a algún congreso o alguna conferencia de él, sabemos que lo que él pueda hablar en una hora vale por mucho porque yo siempre te lo he dicho y te lo debo decir mucha gente, que tu mente, no sé, se mueve por unos vericuetos y con una celeridad pero tremenda. Entonces uno queda ahí con un montón de temáticas y de cuestionamientos. A mí me gustaría mucho, antes de ponerme a hablar yo, que tengo varios comentarios, me gustaría dar la palabra porque sé, sí, es magistral, acá ya están piropeándote en el chat. Si hay alguien que quiera... No estoy, perdona Soledad, yo no estoy en redes sociales, no estoy en Facebook, ni estoy en Twitter, ni estoy en nada. Y mi hija me dice que no existo porque el que no está en redes sociales no existe. De modo que, bueno, pues siento no existir pero no estoy al tanto de las redes sociales porque no estoy en ninguna. No existe, yo creo que estás siempre, estás siempre por tus hijos del espíritu en conjunto con tus hijos humanos, ¿no? Así que estás. Bueno, mientras alguien se anime y me levanta la mano o hace algún comentario, a mí me gustaría mucho, desde la línea lexicográfica, saber con detalle cómo fue ese equipo de lexicógrafos que trabajaron durante cuatro años. A mí me tocó estar ahí en SM y hay que decirlo, todo hay que decirlo. Esto es una empresa titánica de Ignacio y que tuvo el apoyo constante de una gran lexicógrafa que es Concha Maldonado. Concha Maldonado fue la directora de la sección de lexicografía en el momento en que Ignacio pudo llevar a cabo estos dos proyectos maravillosos. Es más, Soledad, este diccionario fue posible gracias en buena medida a Concha Maldonado. Ella era la directora de diccionarios de la editorial SM. Yo fui con mi proyecto diciendo quiero hacer un diccionario al revés. Y claro, imagínense que no tienen delante ni redes ni nada de lo que yo he contado hoy. Es muy difícil explicar lo que yo pretendía, es muy difícil. Ella, bueno, lo entendió, aceptó y convenció a sus jefes para que la editorial apoyara el proyecto. Es muy difícil ir en estos tiempos a una editorial con un proyecto y esté dispuesto a apoyarlo, a contratar un equipo de personas que lo lleven adelante para que lo dirija alguien que viene de fuera. Es algo absolutamente imposible en los tiempos actuales. Hace 20, 21 años se podía hacer en algunas editoriales. Yo estoy agradecidísimo a SM porque aceptó el proyecto y en buena parte lo aceptó porque Concha, que es un gran lexicógrafo como todos, como ustedes saben, entendió lo que yo quería hacer y convenció a la editorial para que apoyara el proyecto, desde luego. Exactamente. ¿Y el equipo fue su equipo de lexicógrafos, Nieves, Almarza, o fueron alumnos tuyos de Gramado? Bueno, una parte del proyecto fue financiado por el gobierno, porque el gobierno da ayudas al proyecto de investigación, una pequeña parte. Y de ahí pudimos contratar a algunos alumnos avanzados, gente con buen conocimiento del léxico. Y la editorial contrató a otros, personas que ellos conocían. Y tuvieron, claro, que aprender esta forma de trabajar, que es una forma difícil, es una forma nueva, porque no les pedíamos definir, no importa que definan bien, lo que importa es que hagan estas cosas que les he mostrado, que vean un paradigma y digan, ya sé lo que es, verbos que notan la idea de tal. Y es muy difícil hacer eso, eso requiere entrenamiento, de modo que hubo que formar el equipo. Bueno, efectivamente, el diccionario se lleva a cabo en cuatro años, que es poquísimo tiempo. Yo estuve antes, unos 10, 12, 15 años, dando vueltas a cómo plantear esto, haciendo pruebas, pensando, leyendo bibliografía. Cuando el proyecto arrancó, yo tenía bastante claro lo que quería, bastante claro. A pesar de que, como he dicho antes, este diccionario no se parece a ningún otro, de modo que los diccionarios que existen en combinatorios, para inglés o para francés, no nos ayudaban. Y ese hecho, el hecho de que uno no pueda inspirarse demasiado en lo que han hecho los psicólogos, condicionaba mucho la empresa. Pero trabajaron muy bien, yo estoy muy satisfecho. Y yo lo que hacía, pues, era corregir las entradas, la caracterización de los grupos, que es lo más complicado. Veros que denotan la idea de tal, bueno, es muy difícil dar con las palabras adecuadas para definir eso. Y una parte que hicieron los informáticos de la editorial. Por ejemplo, lo que llamamos las vueltas, que es que el numerito se copia automáticamente, lo hace la máquina y pone la palabra, he puesto antes ejemplos, ¿verdad? Afectar el número 12, eso lo hace la máquina. La máquina, por un buen informático que haga un programa que se ve a hacerlo. Y después se revisa. De modo que la editorial se portó maravillosamente, yo estoy agradecidísimo a SM. Y yo creo que, yo fui a esta editorial porque yo conocía mucho a Concha Maldonado. Y a esta editorial difícilmente me hubiera puesto a mi disposición un equipo de psicógrafos para hacer un diccionario que no existía, que solo estaba en mi cabeza. Esa es la verdad. Maravilloso. Mira, ya tenemos preguntas. Tenemos a Isabel que tiene la mano levantada. E Iván que tiene una pregunta aquí en el chat. Bueno, Editorial SM en el reinado de Concha Maldonado hizo cosas maravillosas, lo sé, porque a mí me tocó trabajar con ella. Y claro, ella podía entenderte bien porque es tu discípula también. Escribió su tesis doctoral contigo, o sea, podía de alguna manera llevar a cabo y dirigir y ayudarte también desde lo léxico gráfico con un proyecto de estas características. Iván pregunta, repito la pregunta por si pudiera plantársela al profesor Bosque, se me perdió ahí en la lluvia del chat. A propósito de las definiciones que aportó al inicio de la comunicación sobre la combinatoria y los diccionarios combinatorios, ¿sería posible incluir el diccionario de cuervo dentro de esta tipología? Sobre todo porque los apuntes sobre la construcción y el régimen de las voces es relativamente escaso y además ofrece información semántica, etimológica e histórica, si se quiere. Muchas gracias. El diccionario de cuervo es un diccionario maravilloso, absolutamente espectacular. Es un diccionario que solamente el cuervo podría haber hecho. Saben que ustedes que hizo las tres primeras letras y los demás lo concluyeron otras personas. El diccionario de cuervo es un diccionario de base sintáctica. De modo que el diccionario de cuervo no restringe semánticamente las palabras, pero claro, nos da una cantidad de información extraordinaria. Lo que habría que hacer, en mi opinión, y esta es una opinión muy particular, es retomar el diccionario de cuervo y hacerlo, hacer un diccionario de esas características de construcción y régimen con criterios del siglo XXI. Es decir, con corpus, con formato digital, con otras ediciones. El diccionario de cuervo tuvo problemas con las ediciones que a veces no eran fiables, él mismo se dio cuenta de eso. Y con algunas distinciones que el cuervo no manejaba porque en su época no existían. Por ejemplo, la distinción entre argumento y adjunto, o sea, entre complemento regido y complemento potestativo. No la maneja, no está en el diccionario. Pero eso es importante, la distinción que la gramática contemporánea ha aportado y que todo el mundo la acepta. De modo que hay ciertas distinciones que no se usaban en su época y que actualmente son de dominio general. Lo que habría que hacer, en mi opinión, y yo hablé con el presidente de la Academia Colombiana hace un tiempo, es que quizá la asociación de academias o quien fuera planteara un diccionario como el de cuervo, pero hecho con criterios actuales, con un corpus diferente, con un corpus más actualizado, en formato digital. Y con otros problemas que, bueno, que tratar de resolver los problemas de tipografía que tenía aquel diccionario, que como saben no tiene puntos y aparte, es todo seguido y es de consulta complicada. Es un diccionario extraordinario, maravilloso, y que lo que había que hacer, en mi opinión, es replantearlo con criterios del siglo XXI. Totalmente, hay mucha tarea, hay mucha tarea por hacer. Isabel, querida, que tienes la mano levantada. Bueno, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, sí, perfectamente. Hola, Isabel. Muy buenas. Quería saludar al profesor Ignacio Bosque, al que tuve la suerte de tener en la Universidad de Jaén, en una mesa de lesicografía en ASELE, allá por el año 2013, cuando por aquel entonces hablar de lesicografía en ASELE no era una cosa tan frecuente. Bueno, quería felicitarlo por su ponencia, porque bueno, al fin y al cabo, siempre que escuchemos a Ignacio Bosque, siempre vamos a aprender algo, y sobre todo con esos planteamientos diferentes, como decíamos, de cómo ve este mundo. Me tienta a preguntarte, bueno, Ignacio, no sé si puedo tutear o hablar de usted. Sí, por favor, sí, por favor. Sé que eres muy cercano. Ignacio, me tienta a preguntarte un poco por la labor diccionarista. Esa que a algunos de los que estamos metidos en el mundo de la lesicografía se nos queda un poquito lejana. Y entonces, mi planteamiento, bueno, tenía dos preguntas para ti. Una de ellas era mi planteamiento, es decir, cuando llega el momento de hacer el registro de un matiz, de un significado, de una entrada o algo así, pero el corpus que manejo no tiene la ocurrencia, que yo sí sé que es de uso en la lengua, pero que no me la testimonia ninguna de las fuentes que yo tengo. ¿Cómo actúo en esa situación? Muy buena pregunta, buena pregunta. Ese problema se nos planteó también al hacer redes. De vez en cuando, era una combinación que parecía natural, no estaba registrada en el corpus. De eso se deduce, en primer lugar, que ningún corpus es suficientemente amplio. Nuestro corpus tenía 250 millones de palabras. Alguien puede decir, bueno, pues son bastantes palabras. Pues sí, sí, pero ningún diccionario puede, perdón, ningún corpus puede aspirar a ilustrar todas las combinaciones que son posibles en una lengua, en la que sea, es imposible. Bueno, nosotros lo que hacíamos para estos casos es inventar un ejemplo y poner como marca INDOC. INDOC quiere decir indocumentado. Hay un porcentaje muy pequeño, es que no tengo aquí ningún ejemplo delante, de combinaciones naturales que en el prólogo de redes está explicado, que no estaban en el corpus. Entonces poníamos indocumentado. El ejemplo inventado, es inventado y consultado con varios, es muy importante contrastarlo. Uno puede decir, si el corpano puede inventárselo por su cuenta y ya está, no, contrastarlo con todos los hablantes nativos, si les parece a todos natural, se pone y se dice indocumentado. ¿Cuál es el porcentaje? En mi opinión, muy bajo. Si el corpus es bueno, es amplio, entonces las acepciones o las combinaciones, en este caso, van a aparecer. Pero insisto, es perfectamente posible que no aparezcan. Ningún corpus es suficientemente amplio. Hay que mirar la entrada una vez hecha y decir, bueno, vamos a ver, yo soy hablante de español y sé, conozco mi lengua. ¿Hay algo importante que aquí no esté? Hacer esa pregunta así honradamente. Y si la respuesta es sí, pues entonces uno lo describe y pone alguna marca indocumentado o no registrado o algo parecido. Yo creo que es importante hacerlo. El corpus nos dice mucho sobre la lengua, pero nuestro conocimiento como hablantes nativos, nuestra introspección nos dice tanto o más. Claro. Y una preguntita más, si Soledad me lo permite, muy breve también. Ignacio, ¿para cuándo nueva edición de redes y de práctico? Porque es una pena que se emprendan en los proyectos. Yo siempre soy la gran, no sé, batalladora de las nuevas ediciones en el mundo del español para extranjero, al que tantos años le he dedicado. He visto siempre esa evidencia que siempre se hace, se escribe, se componen obras nuevas, pero luego no se revisan, no se editan, no se rehacen, no se hacen nuevas ediciones. Lo que hace que esta obra acabe convertida en un fósil. Es decir, no vaya con el tiempo, no vaya, como bien decía tu hija muy acertadamente, con la era en la que estamos, con una actualización, sin todo eso que de aquí a un mes y medio intentaría por aquí venir a evidenciar todas estas cosas, ¿no? Y entonces no permite actualizarse, no permite, entonces, es una pena que se haya hecho un proyecto tan grande y quede ahí, ¿no? Como tú bien decías, hace 17 años, ¿no? La respuesta es, bueno, la respuesta es, no creo que se vaya a hacer una nueva edición, pero sí se podría colgar en red, que no sería poco. Es decir, como dije hace un momento, este edicionario no es de consulta fácil, hay que estar mirando para atrás y para adelante todo el tiempo. Imaginen que en lugar de ir para atrás y para adelante, uno hace clic sobre la palabra y aparece la lista completa del paradigma que uno busca, o la relación semántica, o va para adelante y para atrás. Haría falta hacer un programa informático que hiciera eso. Redes ya es una base de datos, en la editorial está como base de datos, privada de momento. Quizá cuando pasen unos años y la editorial entienda que ha recuperado una parte sustancial de la inversión, que fue considerable, entonces puede hacer este paso. Y lo lógico sería que cuando pasen unos años hagan ese programa, se consulten en red y sea de acceso libre para todo el mundo. De momento he explicado antes por qué la editorial no quiere hacerlo, la razón es que dejaría de venderse automáticamente, no se vendería ninguno más. No es que ahora se vendan muchos, pero unos pocos sí, o sea, esta es la obra que la editorial considera de fondo y se va vendiendo poco a poco todos los años y bueno, la razón es esa simplemente. Cuando pasen unos años la editorial entienda que la inversión que hizo, que fue considerable, está parcialmente recuperada o en lo fundamental, entonces supongo que accederá a ponerlo en línea porque el programa no es tan complicado. Lo que ahora se hace en papel lo haría directamente se estaría en red y se haría clic sobre la palabra y aparecería todo. Sería más útil, sería mucho más útil. Para mí mismo, yo ahora mismo lo uso en papel y tengo soltura con él, pero me doy cuenta que sería mucho más rápido para todo el mundo. Hacer clic en lugar de mirar páginas para adelante y páginas para atrás. Tienes toda razón. Muy bien, muchas gracias. Aprovecho, me decido para darte un abrazo y enhorabuena de nuevo que siempre es un gusto, es un enorme placer escucharte. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Es lamentable, es lamentable esta situación. Tendrían que ser patrimonio público los diccionarios y esto lo hemos venido comentando en la mayor parte de las conferencias. El cruce del mundo privado, de la empresa, del negocio, del lucro con algo tan fundamental como el diccionario. También es lógico, yo no quiero ponerme de parte de la empresa, pero si esto estuviera a 100%, totalmente financiado por una empresa pública o por el Estado, entonces se pondría directamente, se regalaría, se coaglaría, pero está financiado, o sea, está subvencionado, está pagado por una empresa privada. que invirtió mucho y entonces a uno le dice, no, vamos a pedirle a la empresa que regale todo lo que ha hecho. Bueno, yo intento, no es que quiera ponerme de la empresa privada, pero entiendo su punto de vista, creo que es razonable este resultado de una gran inversión. Insisto, 10, 12 personas durante cuatro años sumen ustedes salarios y verán lo que sale. Claro. Totalmente, tremendo. María José Rincón tiene la mano levantada. Hola, ¿me escuchan ya? Sí, hola, hola, buenos días, buenas tardes desde aquí, desde Santo Domingo, República Dominicana, y me ha parecido, bueno, el debate está muy interesante entre lexicografía accesible, pública, lexicografía privada, hay que tener en cuenta que los que somos lexicógrafos también comemos. Entonces, a veces, los proyectos que se ponen en marcha, excepto algunos que hemos tenido cierta suerte, ¿no? Con la financiación de sin fines de lucro por parte de alguna organización, los proyectos que se ponen en marcha, si los pone en marcha una empresa privada e invierte, por lo tanto, debemos olvidar esa idea de que el diccionario, ¿verdad? El diccionario es propiedad de todos, el diccionario es una obra de creación, ¿verdad? De construcción que lleva detrás un equipo muy grande, mucho trabajo, mucho tiempo, y quien se decide a financiar eso, pues ojalá fueran siempre organizaciones sin fines de lucro, pero también hay una lexicografía empresarial, no académica, digamos, o no institucional, que es muy valiosa y que desgraciadamente pues cuesta dinero porque es una labor muy especializada, ¿no? Ojalá, ojalá que pudiéramos disponernos de esas fundaciones que patrocinaran ese trabajo lexicográfico. Mi pregunta, para no extenderme, para el profesor Bosque, me ha parecido muy interesante esa referencia a la poca diferencia o a la poca localización de diferencias en cuanto a las combinaciones entre las distintas variedades del español. Los que nos dedicamos a la lexicografía diferencial que casi siempre, porque ese es nuestro trabajo, buscamos el acento en lo que nos diferencia y a veces tenemos que trabajar para la divulgación para poner el acento en lo que no nos diferencia, que es lo más grande, ¿verdad? Entonces me ha parecido interesantísimo que el profesor Bosque haya precisamente notado que la diferencia en la combinatoria entre las distintas variedades del español no es tan abrumadora o no es tan notable y me gustaría que él profundizara un poco en eso. Sí, muchas gracias María José. En primer lugar, totalmente de acuerdo en relación con el asunto de la financiación. Yo recuerdo un congreso en el que había muchos participantes y había varias personas del equipo de plantilla de la editorial SM y alguien preguntó ¿por qué esto no es de acceso libre para todo el mundo en la red? Y esa persona de SM contestó porque yo tengo que comer. Punto. No dijo nada más. O sea que es una forma breve, rápida y sencilla de entender cuál es el problema de fondo. Hay una editorial detrás que tiene que salir adelante y pagar a mucha gente. Esa es la primera cuestión. La segunda, efectivamente, yo no he notado grandes diferencias. Vamos a ver. Hay diferencias entre las palabras mismas. Les pongo un ejemplo. En casi toda América se dice hoja de vida para lo que en España es hoja de servicios. En España decimos hoja de servicios. Y en América en unos países se dice hoja de vida dentro de hoja de servicios. La palabra es distinta, pero las combinaciones son las mismas. Es decir, el elemento seleccionado si no se usa en un país pues no se usa. Pero la combinación en cada lugar es prácticamente la misma. Pregunta, ¿sería interesante hacer esto solo con léxico americano? Tal vez. Pues es posible que sí, pero yo creo que, yo sospecho que los resultados serían iguales, prácticamente iguales. Daría jugar quizá tesis doctoral interesante o quizá más de una averiguar o investigar a fondo si hay diferencias que a mí se me han escapado entre combinaciones en función de países o de zonas lingüísticas, quizá el Caribe frente al río de la Plata, no lo sé, no lo sé. Mi impresión es que no hay diferencias, que en este aspecto de la lengua, muy relacionado con la sintaxis, como ven, muy relacionado combinatorias no existen o se reducen al mínimo. Otra cosa son las diferencias que yo llamaba antes de voluntad de estilo, diferencias estadísticas, y eso, claro, cualquier escritor por su cuenta puede crear lo que quiera y yo decía que no son modélicas, son atractivas, interesantes, pero no son combinaciones para imitar. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias, muchas gracias. Ignacio, una consulta para este corpus. Ustedes trabajaron más que nada con material periodístico, periódico, en el mundo hispánico. Solo, solo con material periodístico. Solo con material periodístico. Y dentro de... Periódicos, perdón, periódicos y también semanarios, semanarios, que no son diarios, o sea, diarios, semanarios, hay unas revistas periódicas, mensuales, bueno, solo con prensa. Muy bien. Eso fue deliberado, deliberado, es decir, mis primeros intentos con textos literarios no salían bien. Había el porcentaje de combinaciones con voluntad de estilo, o sea, con efecto estilístico, el porcentaje subía demasiado. Yo quiero lengua, yo quería analizar lengua común, lengua de los que todos, lengua como la que usamos para comunicarnos y expresar nuestros pensamientos y de forma común, sin buscar efectos artísticos. Esa fue la razón por la que busqué, elegí prensa, solo prensa. y una prensa, me imagino, también con unas características, porque dentro de la prensa también hay una distinción de estilo, hay una prensa más irónica, hay una prensa más popular, toda. Muy bien, que para mí era muy importante justamente por la pregunta de María José. Toda la prensa. Se generen pocas diferencias, habría que ver también este tipo de tradición discursiva que tiene que ver con la prensa. Eso da, da por una vez. Por cierto, prácticamente todos los escritores del mundo escriben en algún periódico. Repito, prácticamente todos los escritores de todos los países escriben en algún periódico. Todos. Mensualmente o diariamente o semanalmente, todos escriben. De modo que, de una forma o de otra, algún efecto de estilo se va a ver, es inevitable. Ahora, claro, está reducido porque el resto del periódico, noticias nacionales, internacionales, deportivas, lo que sea, muestran una lengua común que es bastante, que no muestra diferencias entre países en lo que yo he podido ver. O sea, mi conclusión al hacer este diccionario o al dirigir este diccionario fue que no había más que pequeñísimas diferencias, quizá de frecuencia, a lo mejor, pero no de aceptar o rechazar la combinación, sino de pequeñas diferencias de frecuencia. Yo creo, de verdad, si este diccionario se hiciera de nuevo solo con prensa americana, saldría igual, prácticamente igual. ¿Qué hipótesis más interesante y qué ganas de estudiarlo? Está Irene con la mano levantada, así que Irene, el micrófono es tuyo. Hola, intentaré ser breve porque quizás un poco tarde. Bueno, muchísimas gracias, profesor, de verdad. Ha sido, tengo que volver a escucharlo otra vez, la conferencia porque dijo muchas cosas interesantes. Yo solamente... Se va a colgar en la red, se va a colgar Soledad, Sí, lo vamos a colgar en el canal de la facultad, sí. Usted no es tan desconocido en la red como cree su hija, profesor. Yo se lo digo... Llámeme de tú, llámeme de tú, por favor. No, voy a llamar de usted. Vale. Quería solamente señalar, Ignacio, que este pequeño debate que hemos tenido a mí sobre el tema de lo económico y tal, que me parece que parece mentira, pero yo creo que esto es a lo mejor más importante que otros debates sobre diccionarios porque rondan por aquí ideas como que el diccionario es una obra que no es muy consultada, que casi... A ver, los diccionarios son muy consultados, todo el mundo los consulta. La Word Reference, que es una es un agregador de diccionarios, es una de las 500 webs más consultadas del mundo que parece que es mucho, pero no es mucho porque si quitas los Googles y los Facebook y no sé qué, se quedan ahí en ese ranking arriba, se quedan el cuatro gatos, ¿no? Y una web, una de las webs más consultadas del mundo es una web de diccionarios y ha hecho negocio esa persona, que es un estadounidense. Entonces, ha hecho negocio en Internet. Entonces, claro... ¿Con publicidad? Claro, claro, con publicidad. Y en el caso de otras editoriales, pues, hacen pagar. O sea, es que lo que tenemos que... Creo que tenemos que dejar de pensar es que todo lo que está en Internet tiene que ser gratis obligatoriamente. Y además, también pienso que lo que ocurre es que no sé si las editoriales como que han perdido ya... Se han desanimado y ya han dejado por imposible el tema. De manera que hoy nos encontramos en Internet diccionarios completamente desactualizados cuando actualizarlos era enormemente fácil. si ustedes consultan Word Reference, que lo acabo de consultar ahora, el diccionario clave abierto en Internet y diccionarios.com, que es de Darús, no incluyen en estos momentos la palabra COVID. Yo me pregunto cuán difícil era incluir la palabra, una de las palabras más importantes de las últimas décadas, tan difícil era. Entonces, si uno está dando esa idea del diccionario, porque los diccionarios no son así, los diccionarios los hacen así, los desactualizan porque no los cuidan. Entonces, no será eso por eso por lo que no se pueden vender, porque la gente no ve en el diccionario una obra que le va a resultar útil, ¿no? En fin. Voy a contestar a esto, sí, sí. La editorial SM hizo un estudio de Mercadotecnia hace unos años y lo que le salió es que el número de personas que estaban dispuestas, el porcentaje de personas que estaban dispuestas o de usuarios a pagar por usar un diccionario en red es bajísimo, bajísimo, porque los usuarios entienden que esto se debe dar gratis, ya que hay otros diccionarios que lo hacen gratuitamente. La opción de pagar estaba descartada. ¿Quedaría la opción de la publicidad? Pues puede ser, aún así, este diccionario no se va a consultar nunca, tanto como referencia o como diccionario de la academia, es un diccionario de uso muy restringido, pero se deduce que las ganancias que se podrían obtener por publicidad no serían tan poco excesivas, de modo que esas son las dos razones por las que este diccionario no se ha puesto en red ni pagando ni con publicidad. Esta es la razón que da la editorial, quiero decir. Sí, sí, lo sé, lo sé, pero sé que no es un debate nuestro, pero a mí, confieso como lexicógrafa y lingüista, confieso que este es uno de los temas que más me preocupa, porque es el futuro de nuestra área, y esta es una nueva tecnología que hemos demostrado que es mejor que la anterior, entonces es como decir, no voy a utilizar la imprenta, quiero seguir escribiendo incunables porque los incunables los puedo vender. Una cosa, Irene, yo quiero decir que yo inventé esto de las letras y los números porque era papel, o sea, las letras, eso que he contado antes, letras y números, no hace ninguna falta si el acceso es directamente, o sea, lo que quiero decirte es que la infraestructura, o sea, la estructura interna del diccionario sería probablemente distinta si se accede directamente con un clic, porque las letras y los números es un invento, un invento mío descarado para poder usarlo y poder ir para adelante y para atrás sabiendo que es papel, eso quiere decir que condiciona la estructura misma o la microestructura como se dice ahora, la microestructura del diccionario, eso que iría a decirle, efectivamente, el hecho de que sea papel condiciona la microestructura misma del diccionario. No quiero añadir nada más, muchísimas gracias, de verdad. Gracias, Irene. Ignacio, mientras no haya otra mano levantada y si no, para ir cerrando, lo que te quería comentar es, siempre me pasa con... Estela levantó la mano. Sí. Estela levantó la mano, sí. Bien, buenas tardes, profesor, un saludo, después de 15, 16 años, más o menos, lo veo ahora. Y aquí yo veo un conocimiento de su parte, ¿verdad? Muy, muy guardado, yo no sé si usted ya lo puso en un papel, como lo que nos dio hoy es como, bien, cómo se hace un diccionario combinatorio, pero usted desafió incluso al último a los lexicógrafos jóvenes, ¿verdad? Y cómo hacer, porque además dijo este diccionario, el redes es único, el práctico, bueno, ya tiene algunas cuestiones más interesantes, o sea que, para otra población, pero ese saber suyo ya está escrito en algún lugar, está disponible, cómo se va a enfrentar alguien nuevo, o ese equipo que trabajó con usted también siguió esa línea, ¿qué pasó? Porque a veces hablamos de los equipos que se conforman para el efecto y luego se desintegran y no sé si llega, ¿verdad? Y lo mismo con esta disyunción que hay entre el diccionario disponible y no disponible, ¿verdad? Se entiende toda la parte económica cuando es una empresa privada, por eso también es una cuestión de apuntar a que entidades públicas o con otro financiamiento puedan hacer cosas que estén más accesibles al público en general y hay posturas y posturas en cuanto a la compra y venta de diccionarios, bueno, y qué es lo que está disponible, cómo se actualiza, yo creo que es necesario contar con este tipo de material digital hoy porque hay cuantos a haber acumulado profesor. Sí, primero, el equipo del equipo de redes se deshizo cuando el diccionario se terminó, es normal que los equipos se desintegren cuando se acaban los diccionarios de modo que pasó lo mismo que pasa con todos. Yo decía al final efectivamente como decía Estela que queda mucho por hacer y que solo les llegue a los jóvenes los que tienen que abordar las empresas que están todavía por realizar. hay muchos diccionarios posibles que no existen, no los tenemos pero que están en el aire y uno tiene que agarrar la idea y ir adelante. Les pongo un ejemplo trivial. Cualquier diccionario del español, cualquiera, nos lleva desde infantil hasta niño y desde rural hasta campo todos. Díganme uno que lleve desde niño hasta infantil y desde campo hasta rural. María Moliner y creo que María Moliner lo hace, no lo hace, bueno, lo hace, lo hace, está, pero yo no sé más, quizá el corripio a lo mejor. Bueno, la razón oficial, la razón que daré un exijógrafo es la siguiente. Si ustedes definen la palabra rural necesitan la palabra campo y si definen la palabra campo no necesitan la palabra rural. Esta es la razón por la que el diccionario sea unidireccional. Es un mal argumento, es muy malo. El hablante necesita relacionar las palabras de aquí para allá y de allá para acá en los dos sentidos. Necesita para allá y para acá. Ese argumento no es bueno, de modo que lo que uno esperaría es que el diccionario lo lleve para allá y lo lleve para acá y que le dé la información que el hablante conoce y se la dé en cualquier formato. ¿Qué diccionario hace eso actualmente? Moderno, ninguno. Las ciencias para hacer diccionarios están en el aire, hay que agarrarlas. Están ahí y hay muchas opciones posibles. Imagínense que quiere llegar desde la palabra frente a la palabra bifronte. No es bifrente, no es bifronte. ¿Cómo llega? De ninguna manera no puede llegar, es imposible. ¿Me siguen, verdad? No hay ningún diccionario que desde el sustantivo frente nos lleve a bifronte. Ninguno. ¿No os parece increíble que en el siglo XXI no tengamos esto? Las ideas para hacer diccionarios que conecten palabras están en el aire, hay que agarrarlas. Y simplemente hacer diccionarios que nos digan aquello que los hablantes conocemos sobre la lengua pero que ningún diccionario ha reflejado jamás. Yo no lo voy a hacer, yo soy mayor, pero tienen que ser los jóvenes los que aborden estos proyectos, las ideas están ahí, están en el aire, hay que agarrarlas y tirar adelante con ellas. Limpia. Estás por ahí, que levantaste la mano, ahí estás. Activa tu micrófono. El micrófono tiene desactivado. Ahora. Ahora sí, ahora sí, sí. Buenas tardes, don Ignacio, es un placer, un placer volver a escucharlo. Hace, a ver, un poco en el 2019 nos vimos por última vez en el Congreso en Córdoba. Ah, en Córdoba. Sí, sí, sí. Y bueno, yo estoy muy contenta de volver a escucharlo y sobre todo aprendí muchísimo y sobre todo usted, bueno, parece que quiere que le diga que lo tutee, pero yo me siento tan poca cosa ante un genio para tratarlo de patutearlo, pero. Por favor. Bien, ya. Sobre todo la importancia nunca, o sea que muy pocas veces pensamos la importancia que tiene la gramática en cuanto a las definiciones tanto semaciológica o no masiológica, ¿verdad? Y hoy yo me doy cuenta que es tan importante que tengamos en cuenta ese aspecto y lo que me da mucha pena es que no podamos tener acceso a redes prácticas o diccionarios combinatorios porque veo que ahí tenemos toda una enseñanza para definir las palabras y estoy pensando creo que habría que viajar a España únicamente para tener acceso a ese diccionario porque mientras esperamos que llegue a la red que se publique en internet entiendo que va a llevar mucho tiempo y entiendo también por qué no se puede hacer en este momento porque la empresa tiene que cobrar y esa es una parte muy complicada porque antes ya se tiene un compromiso firmado y eso no se puede romper ahora me gustaría saber si ese diccionario se puede conseguir a través de no sé se puede hacer se puede comprar en Amazon bueno en cualquier empresa difusora internacional o librería internacional como Amazon se pueden comprar los dos cualquiera de los dos redes y prácticos no sé los los precios ahora mismo no lo sé en España desde luego se pueden conseguir los dos fácilmente pero en Europa también en cualquier librería europea yo lo sé porque he hecho algunas pruebas y se consigue fácilmente en América no estoy tan seguro no estoy tan seguro de cuál es la distribución depende de otros de otros factores ha dicho antes y algo muy interesante que quisiera retomar la idea de que los diccionarios combinatorios se pueden usar para definir mejor palabras es decir para construir diccionarios combinatorios para diccionarios tradicionales afinando más las descripciones de las palabras y eso es muy interesante yo creo que sí yo creo que sí yo no hago diccionarios por lo menos normales y me parece que la pregunta está muy bien hecha que sería si yo tomo una entrada de este diccionario una entrada larga ¿podría yo utilizar esa información para definir mejor la palabra definir mejor de cómo se define actualmente excelente pregunta y yo intuyo que la respuesta es sí la respuesta es sí yo no lo voy a hacer pero si alguien lo intenta sería una magnífica empresa es decir usar esta información para afinar para perfilar más las definiciones de las palabras en un diccionario tradicional eso me parece una idea extraordinaria excelente perdón que me interrumpa pero personalmente en el equipo que yo dirijo para el diccionario del español dominicano lo usamos para apuntar cuando nos encallamos en alguna definición o en general pues casi siempre el equipo lo tiene ahí sobre la mesa para recurrir a él o sea que es una herramienta extraordinaria para eso para el trabajo lexicográfico también además de para cualquier otro tipo de redacción o sea que no define ninguna palabra pero la información que proporciona por cierto la información que proporciona redes no está en ningún diccionario no está o sea una red es probable por la mitad y lo que lee no lo va a encontrar en ningún otro diccionario ahora efectivamente como decían ustedes esa información puede ser útil para definir palabras para afinar para ser más preciso la definición de las palabras que yo sepa yo no sabía que esto se hacía varias cosas dicen que sí y me alegro saberlo pero yo intuía que esa era una aplicación posible una aplicación diferente de la que era el espíritu original de redes pero muy interesante en mi opinión porque aquí hay información que no está en ningún sitio si nos ayuda a definir mejor palabras estupendo es una aplicación más especialmente interesante en mi opinión muchísimas gracias Ignacio me voy a atrever a decir Ignacio fue un gusto haberte escuchado y bueno yo voy a buscar la forma tengo que conseguir esos diccionarios no sé cómo pero sí trataré de conseguir bien ha sido un placer un gusto y ojalá podamos volver a encontrarnos por ahí en algún congreso del año que viene está el congreso en Perú y capaz que yo creo que seguro estarás por ahí todavía no sé pero vamos a ver lo veremos cómo cómo va evolucionando la pandemia también bien le mando te mando un abrazo desde Paraguay igualmente limpia gracias bueno dale chau chau gracias Adriana gracias buenos días me escuchan sí perfectamente ay qué dicha muchas gracias profesor Ignacio un gusto saludarlo y a todos los que nos acompañan yo sí quiero hacerle una pregunta disculpe si usted ya lo aclaró porque yo entré un poco tarde a su charla cuál fue el criterio para escoger estas combinaciones por darle un ejemplo en su diccionario tiene de raíz y usted ahí en el artículo lexicográfico cita varias combinaciones que contienen de raíz ¿cuál fue el criterio para ustedes decidir que cortar de raíz arrancar de raíz borrar de raíz descartar de raíz eran combinaciones que merecían estar ahí que merecían hacer parte de ese artículo lexicográfico por la frecuencia de los ejemplos en prensa claro efectivamente muy buena muy buena pregunta yo estuve confeccionando el corpus a lo largo de unos ocho o nueve años antes de empezar a hacer el diccionario yo tenía que decidir qué entradas perdón qué lemas tenían sentido y cuáles tenían que quedar fuera si yo veía un paradigma restrictivo y algo que un criterio semántico que unificara ese paradigma por ejemplo de raíz es por ejemplo cortar seccionar erradicar todos estos hay un criterio entonces y ese criterio es probablemente lingüístico no es tan lingüístico como decía antes entonces tiene sentido el proceso de elegir el lemario fue tan complicado o más incluso que la confección misma del diccionario porque redes tiene entradas analíticas entradas largas y luego otras que se obtienen por cruce de información y las entradas analíticas que son ocho o nueve mil o son más están elegidas muy muy cuidadosamente porque claro hay que pensar cuál es tal lugar para que más restrictivos ciertamente dice hace un momento no puedo poner en un diccionario combinatorio mirar ni puedo poner comer ni puedo poner no tiene sentido restringir porque cualquier combinación que yo pueda idear será aceptable en función de lo que yo quiera expresar a mí lo que me interesa son las palabras que se restringen unas a otras desde dentro del sistema lingüístico yo decía antes que los usos figurados son especialmente útiles para esta tarea muchos más que los usos físicos de modo que la pregunta es muy pertinente yo estuve confeccionando el diccionario durante perdón el lemario el diccionario durante varios años antes de empezar y el criterio fuera que los paradigmas que se obtenían fueran restrictivos porque si no eran restrictivos no hay manera de darles cabida en un diccionario y algunos que estaban al principio luego se quedaron fuera y bueno el proceso de selección fue largo en una segunda edición del diccionario quizá yo retomara esto no lo voy a hacer pero bueno porque ya soy muy mayor pero si alguien decidiera abordar esto en una segunda edición pues podría considerar si hay entradas que no están que deberían estar yo creo que sí tengo anotadas por ahí algunas que no están pero claro este diccionario tiene casi 2000 páginas este diccionario tiene que tener un formato en papel si se publicara en papel tenía que ser un formato abordable si se publica en red en cambio pues sí se podría pensar en añadir entradas que no están yo tengo algunas pensadas que podrían estar pero insisto en que no cualquier palabra es apropiada porque tiene que dar lugar a paradigmas restrictivos que se puedan formar en función de nuestro conocimiento del lenguaje y que sean clases léxicas A, B, C como decía antes el corpus fue el corpus fue utilísimo este diccionario no se puede hacer sin corpus no se puede yo intentaba hacer de memoria las entradas me salía un 5% de las combinaciones posibles o sea yo me pongo un papel en blanco digo yo hablo español por lo tanto voy a hacer la entrada de memoria me salía un 5% a veces un 10% no más luego miraba el corpus y decía ah claro era esto una y otra vez ah claro era esto ah claro era esto claro claro cuando uno es igual que yo ponía el ejemplo del retrato cuando alguien hace un retrato de mi cara yo digo este soy yo a ver dibujate tú no no eso no eso no yo no puedo dibujarme a mí mismo o sea que necesito otros recursos en este diccionario no se podía haber hecho sin corpus absolutamente imposible pero la pregunta era cómo se hizo la selección de entradas pues con mucho tiempo y varios años antes de empezar la confección o sea la creación de las entradas lo más complejo fue la selección del demario durante bastante tiempo pero finalmente era una decisión del equipo lexicográfico conversando el demario lo hice yo lo hice yo solo y luego la forma de plantear las entradas las remisiones internas el trabajo de los informáticos porque había especialistas de la informática que tenían que claro yo no sé nada de la informática de modo que yo sé lo que tenían que hacer ellos pero no sé cómo se hacen los programas para hacer esto el demario lo hice yo durante mucho tiempo dándole vueltas y bueno también con etapas buenas y malas porque no existía ningún diccionario parecido en ninguna lengua yo decía o me decía no sé pero lo que esto que quieres hacer es rarísimo es mirar todo al revés y yo decía exactamente es mirarlo al revés porque mirar las cosas al revés ayuda a entenderlas a entenderlas mejor en ciertos casos este diccionario es una obra hecha al revés de modo que efectivamente fue un proyecto mío personal que se parecía poco a los diccionarios combinatorios que existen en otras lenguas por cierto en Oxford tiene uno muy bueno para el inglés espléndido y hay dos para el francés para el inglés hay nueve que yo recuerdo pero la lengua que tiene más diccionarios combinatorios tiene más de todo pero también hay para el alemán y hay para el italiano y para el francés y se parecen mucho a práctico pero no hay ninguno que se parezca a redes es una obra diferente gracias profesor Ignacio querido con esto de los paradigmas restrictivos me recordaba mucho esa propuesta de Coserio de la semántica estructural que en su momento fue tan criticada tan tan criticada pero que ha vuelto ha vuelto dentro de los estudios de la semántica es más o menos lo mismo estos paradigmas cerrados que son los que de alguna manera son objeto para trabajar en redes también pensaba mucho lo que hablábamos antes al principio antes de empezar la conferencia la relevancia de la léxico sintaxis y empezar también a apuntar hacia la léxico sintaxis porque ayuda muchísimo a ambos lados ayuda muchísimo a la lexicología y a los estudios de la lexicología este diccionario una mina de oro para estudios lexicológicos pero por otro lado ayuda muchísimo a la gramática como tú también lo pudiste ver cuando estabas ahí dirigiendo la nueva gramática pero es eso de alguna manera apuntar a la léxico sintaxis el único diccionario si no estoy equivocado el único diccionario que informa de si un verbo va con indicativo o con subjuntivo es el de cuervo el de cuervo pero ha pasado mucho tiempo desde entonces nadie ha hecho un diccionario que nos diga que cierta palabra se construye siempre con indicativo o con subjuntivo y otras con los dos a veces con cambio de significado si digo por ejemplo ya es hora de que lo que va detrás es un subjuntivo seguro para todos los y para hablantes del mundo no hay diferencia dialectal para todos y eso díganme dónde está en ningún sitio está en la cabeza de ustedes y en la mía no aparece en ningún diccionario es objetivo es compartido no está en ningún sitio y como es ejemplo tantos otros lo que quiero decir es que es mucho lo que sabemos acerca de la lengua lo que compartimos los hispanohablantes nunca se ha descrito en una obra lésbográfica nunca jamás ¿por qué? pues no sé yo creo que la lésbografía requiere cierta renovación decía hace un momento que hay que hay que renovar los diccionarios que ya existen pero hay que hacer otros nuevos que reflejen lo mucho que sabemos sobre las palabras y no está en ningún diccionario este es un ejemplo el combinatorio es un ejemplo pero hay más diccionarios que se podían hacer repito yo no voy a hacerlo porque soy mayor pero los jóvenes tienen mucho trabajo por delante la lésbografía es un campo con un futuro extraordinario tienen que ser los lésbografos jóvenes los que emprendan estos proyectos y con eso quedamos con esa invitación que la encuentro maravillosa justamente porque hay mucho por hacer mucho por hacer nos lo dices tú lo has estado diciendo a lo largo de toda la conferencia y prefiero cerrarlo así con esta lectura optimista de toda la labor que queda así que nada tomamos nota todos los que nos gusta leer estudiar y hacer diccionarios y acá Isabel también está invitando a hacer algo para evitar la fosilización del diccionario y tenemos que hacer algo también para evitar que justamente redes pienso sobre todo en redes o sea práctico es fundamental pero que redes no se nos fosilice y te agradecemos muchísimo por esta cátedra maravillosa y esta disposición y disponibilidad para dialogar con todos nosotros te abrazo fuerte y tal como como comentan en el chat ojalá y como decía también limpia ojalá que nos veamos pronto en persona un abrazo oye gracias otra vez por haberme invitado muchas gracias por haber pensado en mí en esta oportunidad muchísimas gracias cómo no cómo no que siempre va a ser un privilegio poder oír a Ignacio Bosque hablando de sus dos hijos diccionarios un abrazo y gracias a todos adiós hasta luego adiós 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 adiós